Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Randall Monasterio, soy ingeniero mecánico de Egresado de la Simón Bolívar, gerente de operaciones regionales de Biomecatrónica de Venezuela. Muchas gracias por invitarnos FabLabs a este encuentro y esperamos que esta presentación sea de aprovecho para todos ustedes. Esta presentación se llama Rehabilitando vidas, tecnología accesible, solución imposible. Vamos a ver qué podemos responder en ese ámbito. Antes que nada Biomecatrónica, nosotros somos una startup enfocada en el diseño y desarrollo de dispositivos protésicos, trabajando con profesionales generales de biomecánica, desarrollo de productos, ingeniería, biomecánica y protésica en general. Esto nos ha permitido crear soluciones altamente efectivas a nivel de desempeño y con muy buenos costos, que será muy importante y ya veremos a continuación. Primero traigamos una reflexión a colación. ¿Cuánto es la cantidad promedio de pasos que damos al día? Este número está comprendido entre 4.000 a 5.000 pasos diarios. En cuanto a miembros superiores, más o menos qué cantidad de cosas piensan que hacemos al día con las manos. Muchas, ¿no? Este número en verdad es incontable. Es una gran cantidad de cosas que podemos hacer con nuestras manos al día a día y que nos ha traído a lo que somos el día de hoy, que es una especie con alta capacidad de moldear el mundo en nuestro antojo. Pero, ¿qué pasara si esa cantidad fuera llevada abruptamente a cero? ¿Qué pasa si no tenemos esa capacidad que nos dan nuestras manos y nuestras piernas? Esa, lamentablemente, es la realidad de lo que es la población amputada, ya sea por razones congénitas o por algún traumatismo a lo largo de nuestra vida. Y no es un problema pequeño. Son alrededor de 18 millones de personas a nivel mundial amputadas solamente de miembros inferiores y llevadas a nivel regional en Latinoamérica existen alrededor de 400 mil. Sin embargo, hay una solución, que es la tecnología protésica, tanto en brazos como piernas. Sin embargo, hay un problema bien dramático que es el alto costo de la misma. Esto se traduce en un 80% de inaccesibilidad a esta tecnología, que es un problema global. O sea, no es solamente algo de una región con dificultades económicas a nivel global. Solamente un 20% de amputados tiene prótesis. Han habido esfuerzos para minimizar esto, como lo puede ser la impresión 3D y el software libre, que puedes descargar por lo menos estas manos e imprimirlas. Sin embargo, esto se reduce a un número limitado de personas que, primero, tienen que tener una impresora 3D y, segundo, para solamente el tipo de amputación que permite esta mano, por ejemplo. Otros esfuerzos están en manos de la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, que ellos prestan ayuda donando estas prótesis. Sin embargo, como podemos ver en estos dos videos, tienen una funcionalidad bastante precaria que incomoda al paciente, que ni siquiera él puede caminar bien. Y un poquito el cuestionamiento de si el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, en resumen, ¿cuál es el problema? Existe un gran inacceso a lo que son las prótesis por los altos costos de la misma. De hecho, se estima que alrededor de 12 salarios mínimos es el mínimo, es la barrera de acceso para acceder a estos productos. Pero, ¿qué proponemos nosotros con nuestra tecnología en biomecatrónica? Aumentar enormemente este costo, este acceso, ofreciendo dispositivos más asequibles para llegar a esas poblaciones de más escasos recursos. Y, a su vez, también mejoramos el impacto que pueden generar las organizaciones que prestan esta ayuda. También ayudamos a la gente que intenta mantenerse en la línea del acceso a que sea más fácil gracias a nuestra tecnología más económica. Siendo así, biomecatrónica el puente que une al paciente que no pueda acceder a la tecnología con la misma para que pueda volver a caminar y realizar sus funciones normalmente. Esto a través de desarrollos funcionales, versátiles y accesibles. Esa es nuestra bandera. Y, bueno, a lo largo de nuestra trayectoria hemos desarrollado varias cosas. Hemos hecho varios productos a nivel de desarrollo, partiendo desde la Universidad Simón Bolívar, el grupo de biomecánica, que comenzaron desarrollando en una tesis doctoral lo que es esta rodilla inteligente, la cual varía la velocidad de la marcha conforme el paciente varía su marcha. En cuanto a rodillas mecánicas, hemos desarrollado esta, que es la Alumen, una rodilla policéntrica cuya cinemática se asemeja bastante bien a lo que es la marcha humana, gracias a la geometría de su diseño. En cuanto a miembros superiores, aquí es donde entro yo. Yo me incorporo al proyecto aproximadamente en esta etapa que estamos desarrollando manos. De hecho, ese fue mi proyecto de pasantía, en donde le hice esta prótesis de mano al chamo que ven en la presentación, que se llama Alejandro. Y bueno, también hicimos una adaptación mía eléctrica para que esta pueda funcionar con electrónica. Y bueno, este proyecto fue muy bien recibido por parte de la comunidad, que nos retribuyó con un reconocimiento tanto a mí como a Rafael Torrealba, que es el que está a mi izquierda en la foto, que es socio de la empresa y fue mi tutor de pasantía. En cuanto a miembros superiores, también estuvimos incursionando lo que son las cuencas y manos cosméticas impresas en 3D. Aquí podemos ver a César. César es un niño que nació con aputación congénita de tres de sus miembros, sus dos piernitas y su brazo izquierdo, derecho, perdón. Y nosotros nos dimos a la tarea de imprimirle ese socket blanco que ven y en la ortopedia se encargaron de ponerle una piel cosmética para que él pudiera hacer esa prótesis. Aquí es donde vemos realmente el impacto que tiene esta labor y particularmente yo rescato una de las primeras reacciones que tuvo César de ponerse su prótesis, que es de ver el reflejo de su mano nueva con la que siempre había tenido ahí. Y es bastante impresionante ver el impacto psicológico que tiene este tipo de dispositivos y de cómo en verdad generan un impacto en la persona. Más en César que nunca había tenido otro brazo, algo que para nosotros es algo que está dado. Otros desarrollos en miembros inferiores está la póligo que es la rodilla de plástico, la cual tiene un desempeño bastante fiel a la anatomía humana, aparte de todas las atribuciones que le da ser de plástico. Ser más ligera, más viable económicamente, es resistente al agua y bueno, es una alternativa que pensamos puede ser de gran valor para las personas que la necesiten. Todo esto que hemos visto hasta ahora ha sido los desarrollos más importantes que hemos hecho en Biomecatrónica, sin embargo ahora vamos con la crema, por decirlo así, que es en lo que estamos ahorita, que es a nivel de productos comerciales que básicamente hemos estado bastante activos en la línea de cobertores protésicos con la marca Biomecatrónica Covers. Estos cobertores que son unas conchas plásticas de alta resistencia que se colocan en la prótesis y que cumplen la única función cosmética de cambiar el look de la misma, según diferentes diseños y colores que nosotros ponemos a disposición del paciente. Ya hemos adelantado bastante, no solamente a nivel de desarrollo, sino de mercadeo de este producto materializándose en lo que es la página web del producto, que pueden echar un ojo en biomecatrónica.com y en donde hemos vaciado todo esto. Ahí vemos reflejada lo que es la oferta que nosotros prestamos, básicamente la base es el cobertor y contamos con una serie de accesorios que puedes combinar con diferentes diseños y colores para que el cover se asemeje más a ti. También hemos enfocado en la experiencia del usuario, poniendo por ejemplo estos tutoriales para que el paciente sepa cómo él mismo instalar su cobertor a través de estos sencillos pasos. Hemos hecho varias sesiones de fotos también para alimentar nuestra galería con estos pacientes aquí en Venezuela que se han prestado para esta tarea, incluyendo Fernando Carvalho, que pueden ver en la foto del medio, que es un protesista con el que nosotros hemos hecho varios de nuestros desarrollos y al cual hicimos un diseño particular que tiene la forma del hombre de vitruvio, perdón, que lo pueden ver en su cobertor. Y bueno, nosotros con estos pacientes aliados, por decirlo así, los retribuimos obsequiándoles un cobertor, gracias a que con ellos pudimos no solamente validar el producto, sino generar este material visual que nos ayuda bastante a difundir lo que es la marca de Biomega Tech Covers. Aquí podemos ver un poquito más de lo que son las sesiones de fotos, me gustan bastante en verdad, el producto es bastante vistoso. Y bueno, ya en la parte comercial, hemos comenzado a hacer especial foco en lo que es el mercado europeo, España principalmente. Resulta ventajoso porque es el segundo país a nivel global con mayor cantidad de amputados y ahí es donde hemos sondeado el mercado, ya teniendo unos primeros pedidos, alrededor de 20 en lo que va de año. Y particularmente el cobertor azul es de un uruguayo que estaba de vacaciones en Madrid y mientras estábamos haciendo trabajo de mercadeo en una de las ortopedias, vio uno de los cobertores, se interesó y se concretó esa venta. Y luego él se trajo el cobertor de vuelta a América Latina. Bastante curiosas las vueltas que da este producto y cómo a pesar de ir más allá de las fronteras, otra vez volvemos a generar impacto en nuestra región, que es lo que queremos. Nos hemos acercado a diferentes ortopedias ofreciendo nuestros productos para que también ellos puedan ofrecerlo a sus pacientes. Y bueno, obteniendo buenos resultados, por lo menos aquí vemos un señor que escogió el color precisamente para que le combinara con su vehículo personal. Aquí vemos también a Rafael que le entregó su cobertor a esta chica de Mauritania, un país africano, que reside en Madrid también. Aquí podemos ver un video del producto desempeñándose como tal. Se ve bastante bien, la verdad. Tiene un... Este particularmente tiene una pintura de fibra de carbón. Y bueno, básicamente no hay límite en cuanto a lo que podemos hacer para que el cobertor se vea bien y que el paciente se sienta como haciendo uso de la misma. Bueno, nada. Básicamente esto es lo que hemos estado trabajando. Hay muchas otras cosas más. Pero bueno, siempre pueden seguirnos a través de nuestras redes, nuestra página web de VioMKT Covers. Y bueno, si es posible. Si es posible emprender en prótesis y llegar a soluciones que sean buenas y que sean bajo costo para combatir esta problemática. Consideramos que esto es bastante altruista esta tarea y que atiende un problema real que aflige a un gran número de personas. Y bueno, con nuestra tenacidad y cultura empresarial, creemos que podemos seguir dando solución a este problema por todo el tiempo que sea necesario y contribuir a esta gran problemática a nivel global. Muchas gracias por su atención y seguimos atentos a la red. Saludos. Gracias.